Hola, soy Griselda y hoy te muestro cómo plegar un aro de básquet. Para eso vamos a utilizar un cuadrado de 20 por 20. El primer pliegue que vamos a hacer es a la mitad en forma de libro. Vamos a rotar el modelo y sin abrirlo vamos a volver a plegarlo por la mitad de esta manera. Ahora, fíjense que quedaron dos cuadrados. Voy a trabajar sobre este cuadrado, en donde voy a armar el aro. El otro cuadrado no lo voy a utilizar ahora. El primer pliegue que voy a hacer es unir este lateral con este pliegue, de esta manera. Lo voy a abrir y lo voy a hacer desde el otro lado. Una vez que tengo el modelo así, lo voy a dar vuelta y voy a hacer un último pliegue que hace al aro, que es unir este extremo del papel con este pliegue. Una vez que tengo estos tres pliegues hechos, ya estoy lista para hacer el aro. Lo que voy a hacer es presionar en los laterales para unir estos dos bordes. Y estos dos. El modelo debe verse de esta manera, como si fuera una casita. Ahora lo único que me queda es enlazar estos papeles de esta manera para formar el aro. Voy a abrir uno de los dos extremos y voy a meter el papel por dentro, para que se trabe y ya no se suelte. El aro ya está terminado. Lo único que falta es hacer el pie. Para hacer el pie voy a hacer dos pliegues muy sencillos, que son hacia adentro. El aro de básquet ya está terminado y podemos empezar a jugar. Para hacer este aro de básquet, lo que hicimos fue utilizar un cuadrado de 20 por 20. Hicimos una serie de pliegues que nos permitieron primero armar el aro y después hicimos dos pliegues más que nos sirvieron para armar el pie.